El vestismo, el maquillaje, las cirugías estéticas, corresponde todo al lenguaje de la burguesía, de los privilegiados. ¿De qué carajo están hablando? Es un chiste. ¿Estos son zurdos? ¿Estas son las clases perseguidas? Dejame de joder. Los perseguidos del mundo son los que no tienen para comer, no los que tienen para hacerse una cirugía estética. ¿Me estás cargando?